La exnovia de Saúl Canelo Álvarez reapareció en una serie de fotos para una revista, y sorprendió con su embarazo. Fernanda Gómez fue novia del pugilista Tapatío por algunos meses, sin embargo, de ese amor habría nacido un vástago del Canelo, quien no ha dado ninguna declaración al respecto. Saúl Álvarez está en concentración para su pelea del próximo sábado en Las Vegas contra Ganaadi Golovkin. Esta es una de las imágenes donde aparece Fernanda Gómez luciendo su embarazo.